Hola, yo soy Saquil Valiz y el día de hoy es un video bastante especial porque es parte de una entrevista que preparamos y espero que les guste, pero bueno, comencemos. ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir 25 años el día 7 de octubre, hace una semana exactamente, a momento de que estoy grabando esto. ¿De dónde eres? Bueno, miren, yo nací en la costa sur de México, pero vivo actualmente en el área metropolitana, es decir, cerca de la Ciudad de México, a 10 minutos. Ahora, preguntas importantes. ¿Cómo te apodan? ¿Por qué te apodan así? Ahí les va. Estas voy a hacer un video específico hablando del tema, ahorita va la versión resumida. Mi apodo de rap es Saquil Valiz. ¿Qué significa? Saquil es miedo, Valiz es amor. Saquil Valiz es una especie de dualidad, luz y oscuridad, yin y yang, masculino y femenino, izquierda y derecha, etc, etc, etc. Es básicamente este choque de fuerzas, esta contradicción humana. Esto es Saquil Valiz. Cuando lo elijo, Saquil lo elijo en 2008, Valiz viene a mí en 2013. Para cuando yo empiezo a subir videos realmente a YouTube, 2014, solo los juntos, Saquil Valiz. Eso es todo. ¿Hace cuánto empezaste? Va junto con la respuesta larga. Pero bueno, yo empiezo a escribir canciones de rap en 2008. No tenía pies ni cabeza, era malísimo, entraba con el teléfono celular, escuchabas que era un instrumental heavy, hardcore, y yo con un tema de amor, o al revés. Yo nunca he tenido amigos que hagan rap, hasta hace poco, y eso gracias al canal de YouTube. Pero la realidad es que yo no sabía, y la verdad, hice rap en 2008, 2009, lo dejé. Me dediqué a escribir poesía, escribir cuento, y en 2014, vuelve a mí esta pasión de hacer música, con las canciones Nostalgia de Ti y el cover de Bosque Adentro de Shino Flow, puede estar en mi canal por si quieren ver. Y así vuelvo como Saquil Valiz en mediados de 2014, pero en realidad yo empecé a hacer rap en 2008. ¿A quién admiro? Aquí me dejaron la pregunta abierta de a quién admiro en general, no en el mundo del rap. Obviamente admiro a raperos, porque sí. Pero no solamente se admira a los raperos, eso estamos de acuerdo. Es que admirar es algo muy vasto, ¿saben? Dentro del rap les puedo decir que yo admiro a Broca Ansiolítico, a Zeta Poo, al gran épico Shino Flow, guión Carlos Aznes. Dentro de la música en general podemos mencionar que yo admiro tal vez a Sabina, tal vez a... Dirán lo que quieran de la banda Mago de Oz, pero los admiro, me encantan. Este, ¿qué les puedo decir? También podemos hablar dentro del arte en general, podemos admirar a los grandes maestros, a la Vinci, a cosas así. Y en la vida cotidiana también admiro a mis entrenadores del americano, a mis maestros, familia. Puedes admirar a muchas personas, ¿sabes? Esto es algo muy valioso. Si tú tomas de cada quien lo mejor, algo que admires o algo que te guste, puedes apropiártelo. Eso es muy padre. Entonces, no pierdan la capacidad de asombro y de admirar a otros. En fin, ¿por qué hago rap? La verdad, me gusta escribir. Creo que es una respuesta cliché, porque todo el mundo, mucha gente ha escuchado que la dicen. Pero el rap, la ventaja que tiene sobre otros géneros, es que tú puedes hablar y hablar y hablar y hablar, más que en otros géneros como el pop o otros. Entonces, este es algo, este es lo rico del rap, que tú puedes explayarte en tu letra. Otra cosa que me gusta del rap, siento que, a pesar de que ya hay cosas súper comerciales, lo comercial no me molesta, honestamente. Puedes decir que es famoso y chido, pero con comercial, en este contexto me refiero a plástico. Siento que el rap no se presta mucho, se presta, pero no tanto, a que te vuelvas plástico, ¿sabes? Entonces, eso. Hago rap también, te digo, dentro de escribir, es por eso, porque me gusta expresarme, a pesar de que no sé improvisar, y todo el mundo, oh, eres su ampero, ¿por qué me improvisas? No, no sé. En fin, ¿cuál es tu objetivo con la música? Esta es una buena pregunta. Y aquí tiene dos respuestas. Una, llegar a la gente, tocar sus fibras. Eso, o sea, si yo sé que toqué a alguien con una canción, con un cuento también, wow, te cambia el día, te cambia la vida. Y en parte es eso, la parte de expresar, huir del cáncer, de las enfermedades crónico-degenerativas. Sacar la energía de adentro. Yo soy una persona muy tímida, me cuesta trabajo hablar en público, pero rapear, no sé por qué, lo hago. Y es una manera de liberar energía. Y también, honestamente, si en algún momento me llega a ir bien y puedo hacer dinero y vivir de eso, wow, qué épico. Pero no es mi tirada, porque honestamente sé que hacen falta falancas. Si en algún momento me las topo, me voy a agarrar como perro. Obviamente, yo de cualquiera de ustedes lo haría. Pero el objetivo principal, o al menos el primario, es soltar la energía de adentro y llegar a la gente. ¿Cómo empezaste en la música? Como les comento, 2008. Siempre he sido una persona muy ocurrente. Entonces, invento chistes, o invento cosillas, comentarios, cosas así. Incluso a canciones así de otros géneros, o sea, a otras personas. Yo era de cambiar las palabritas y hacer una canción. Ahora sí que es la misma canción, pero con diferentes palabras. Como que me dan el sentido. Y bueno, esa por un lado. Hay una película que se llama El Poderoso. Bueno, si la han visto, si no la han visto, veanla. Es de un chico que es, sin mirar a mí honestamente, grandote, muy tímido, muy torpe socialmente. Y un chavito que está en silla de ruedas, literalmente se está muriendo porque tiene una enfermedad. Y no puede caminar. Pero es muy listo, así, en quebronadamente listo. No se las spoileo, pero al final, el chico que le dicen monstruo al chico inválido, le deja un libro al amigo grandote y el libro está en blanco. Y es como, ¿para qué me dejas un libro en blanco, cabrón? Y llega a la conclusión este chico de, si yo puedo leer un libro, tal vez pueda escribir un libro. Y creo que esa idea, pues, se me quedó. Y si yo puedo escuchar canciones y disfrutarlas, sin caso modificarlas, ¿por qué no hacer una? Y así comenzó. El rap sabía poco, no sabía nada. Les digo, me gusta escuchar el rap, pero yo no conocía amigos ni nada. Simplemente escuché, o sea, busqué instrumentales de rap y dije, pues, chinga su madre. Ta, ta, ta. Sonaba del asco honestamente, pero en el momento era como, wow, yo hice esto. Yo, 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 yo hice esto. No mames. Y así, vas creciendo. Algo que me molesta fue haberlo dejado. Lo dejé honestamente por comentarios feos de personas feas. Y eso me molesta porque, ¿saben? Imagínense. Yo, honestamente, actualmente, yo, el saquil o el isis de ahorita, siento que es bueno. No es la gran evidencia, ni su perdón chingón, pero es bueno. Y si yo, que he progresado en tres, cuatro años, hubiera progresado lo mismo, añadiendole seis, siete años más de cuando empecé, pero me marché para atrás. Imagínense lo chingón que sería ahorita. Eso me molesta, pero al menos me da el aliciente para esforzarme más. Y eso creo que es bueno. Ya me largué con esa respuesta. ¿Qué fue tu inspiración en el rap? Bueno, creo que eso ya se respondió con esta parte de... Bueno, tal vez en el rap no. Yo raperos que escuchaba en esa época, 2007, 2008, me acuerdo que yo escuchaba a ZQ, porque me gustaba un montón, a Shino Flow, y tal vez me linchen por esto, a Porta. En esa época en la que ese güey era la moda odiada, era ese tipo, a mí me gustaba. Adolescente, hormonal, con una novia emo. Sí, mi novia da emo. Tiempos alejados de la razón, cabrón. Pero bueno, y eso era lo que escuchaba en ese momento, y no sé si esa fue mi inspiración para hacer rap, porque no lo creo, honestamente. Pero sí siento que se me dio la facilidad en cuanto a que igual, yo no sé tocar instrumentos, pues una cosa llevó a que yo encontré instrumentos de rap, y así fue. Pero bien poder decir otra cosa, honestamente, o sea, honestamente. Yo no les voy a decir de, ah, no, yo nací con rap en las venas, y tal, nada. Honestamente, creo que yo no encontré el rap, sino que el rap me encontró a mí, y estoy feliz con eso. Eso es lo importante. ¿Con quién te gustaría compartir escenario? Ese es bueno. No con Secant, ni con Enzidabo, ni con Santagrifa, ni con Pavo. No. Esto va a ser andado muy cursi, pero me gustaría compartir escenario con los compañeros, muchachos, colegas, con los que he compartido instrumental, por el momento. Últimamente empecé a colaborar con este grupo de Hip Hop Army, y ahí hay bastante gente, muy talentosa, así que no se lo pierdan. También hay alguien con quien siempre quise hacer una canción, y tal vez ni siquiera es tan famoso, porque el güey dejó de hacer canciones hace como dos años, o uno, no sé. Este Grey Wolf, un chavo de Argentina, que siento que sus canciones eran una maravilla realmente, y dejó de hacerlas, espero que vuelva a ser, porque realmente es épico. Pero en fin, raperos famosos, con los que yo digo, a mi mamá me quisiera hacer una canción con ese güey. Repito, con este Brock, porque Brock es una maravilla. Si alguna vez yo escribo a la mitad de la línea de lo que escribe Brock, me muero. Con este... Si alguna vez este Sarnes se digna a volver a hacer Shino Flow, me encantaría compartir con él, me moriría, y sería épico. Y con Santa Flow, porque su incorrección política me encanta. Contra los progres. En fin, esa fue la entrevista con Zahil Baliz. Les mando un gran saludo, un abrazo, y bueno, eso es todo. Cuídense, primitos hermanitos. A ver qué tal graba la cámara. A ver qué tal graba la cámara.